Te juro que te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo estás aquí en mi vida Y es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo hacen relazados en un boca a boca No queda un espacio mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Armámonos a besos, ven, devórame Y bésame Y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego quédate Te juro que te siento Aunque no digas nada Y son esas caricias del perfecto idioma con que tú me hablas Y qué mejor que ahora que estás a mi lado Que ya no tengo excusas para no creer Que ya no tengo miedo al saber que te amo Y que me quedaré Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Amémonos a besos, ven, devórame Y bésame Y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego quédate Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Amémonos a besos, ven, devórame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego quédate Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Abrázame, y bésame Amémonos a besos, ven, devórame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego quédate Devórame Quédate Amémonos a besos, ven, devórame Y bésame, y bésame Amémonos a besos, ven, devórame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos a besos, ven, devórame 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 Amémonos a besos, ven, devórame